El día 14 de mayo de 2022 se llevará a cabo el Global Big Day, evento a nivel mundial organizado por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, Estados Unidos, en donde durante un día observadores de aves de todo el mundo saldrán a explorar masivamente para registrar la mayor cantidad de aves y especies. Bueno, el Global Big Day es una actividad que se realiza a nivel mundial, donde se genera identificar el número de aves que habitan ciertos territorios. En este caso, Nariño ha llegado a ocupar hasta el segundo lugar, fue en el 2018, y la idea en este momento es llegar a obtener el primer lugar de aves, de especie de aves que tenemos acá. Tenemos cómo, tenemos con qué y tenemos con quién. En este momento estábamos en la organización, tenemos aproximadamente unas 50, 60 personas que estarán vinculadas a este proceso. Hay niños que vienen haciendo un proceso de formación, vienen entidades vinculadas como es GAICA, está FELCA, también está SUYUSAMA, quienes han venido liderando con el ánimo de lograr obtener un buen título para el Departamento de Nariño. Este año el avistamiento de aves se realizará en ocho zonas importantes que permiten llegar a cada rincón del Departamento de Nariño. Estas zonas son Valle del Patía, Zona Cafetera, Humedal Ramsar, Bosque Alto Andino, Páramos, Bosque de Nebla, Pie de Monte Pacífico y la Costa Pacífica. Las actividades es netamente senderismo porque hay que caminar bastante, hay unos puntos que son muy estratégicos, pero en realidad necesitan de llegar hasta el destino. El proceso es pues madrugar, madrugar y lograr obtener el mayor número de aves identificadas dentro de los territorios. Están divididos en ocho puntos, en ocho focos y es así como tratamos de cubrir todo el Departamento de Nariño para poder realizar esta actividad. Dentro del proceso hay mucha gente que se vincula independientemente con aras de conocer, con el tema de apoyar, entonces tú sabes que Nariño es cultura, es gente, es esa calidad de servicio, entonces ahí estaremos recibiendo a todos quienes quieran apoyar a este proceso para obtener, como te digo, el primer lugar a nivel mundial en especies de aves.